Esto es un café árabe. Lo preparan de diferente manera y se termina de calentar en el vaso. Una tarde en Jerusalén, con una tortita de frambuesa, un café árabe. Y el atardecer en la histórica ciudad de Jerusalén, en la parte que se llama Bet Hanina. Es bien hermoso el atardecer en Jerusalén. Hoy las calles están un poco vacías porque es viernes y es el día que los musulmanes toman la tarde para ir a rezar. ¡Gracias!